Música ¿Quién es el señor? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Fernando, al se con nosotros. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay aís! ¡ measure your hand! ¡๋ muchísimo! ¡Nada pereza nos nuestro! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno. Doctor Tarika ¿Has sentido? ¿Dónde está? Doctor, ¿Dónde está? ¿Tú? ¿Quién actú? ¿Quién actú? ¿Tú? ¿Quién actú? ¿Buen? ¿Buen actú? Doctor Tarika Doctor Tarika ¿Có chociaż ya? ¡Gracias, Lukiya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!